Una estrella más deja de brillar en Rusia, la segunda del día, después de que Lionel Messi también dijera adiós a la justa mundialista. Así fue el paso de Cristiano Ronaldo y Portugal, que tuvieron que decir adiós tras caer dos goles a uno frente a una Uruguay que promete regresar a la cima. La garra charrúa salió a relucir en este encuentro que, pese a parecer uno de los más cerrados, dejó una buena cantidad de goles, en Sochi. 7 minutos le tomaron a los uruguayos para ponerse adelante en el marcador, después de que Edinson Cavani comenzara una jugada que él mismo terminaría firmando, gracias a un gran centro por parte de Luis Suárez que el delantero del PSG terminó firmando con el rostro. El panorama ya se tornaba gris para los campeones de Europa, que dependían mucho de lo que hiciera su capitán, Cristiano Ronaldo, que parecía no estar en sintonía para este encuentro. Los goles tendrían que esperar y el descanso se llevaría a los dos combinados al vestuario, con una ligera ventaja para los dirigidos por Washington Tavares. Este tiempo de reflexión le sentaría bien a los portugueses que, apenas 10 minutos después de que reiniciara el cotejo, encontrarían el gol del empate parcial, gracias a un gran cabezazo por parte del defensa, Pepe. Sin embargo, poco le duraría el gusto a Cristiano y compañía, pues al 62, Edinson Cavani respondería con tremendo derechazo cruzado, que Rui Patricio no pudo evitar, permitiendo el tanto que sentenciaba el encuentro a favor de los sudamericanos. La balanza se inclinaría hacia el lado europeo y los lusos pondrían a los uruguayos contra su área, con el motivo de encontrar el tanto que al menos les permitiera llegar a la largue. Pese a los intentos, esto no le alcanzaría a los monarcas del viejo continente para igualar el marcador. Portugal le dijo adiós a la Copa del Mundo, se van con un amargo sabor de boca y sabiendo que, quizás, esta pudo haber sido su torneo. Por su parte, los uruguayos se medirán a una poderosa Francia, que ya lo espera en los cuartos de final del certamen. Récord Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.